Hola sean bienvenidos a la siguiente clase donde aprenderemos a vectorizar la cara del tigre como nos habíamos quedado en la clase anterior aprendimos que existen unos elementos llamados capas los cuales podemos encontrar en la barra de herramientas del lado derecho ahorita tenemos nuestra capa de origen donde tenemos el dibujo hecho a mano a lápiz ahora crearemos una nueva capa donde crearemos los diferentes elementos vectoriales de la cara de este animalito primero en la parte inferior derecha encontraremos un elemento de una hoja doblada ese elemento nos está indicando que podemos crear una nueva capa si le damos clic vemos que se nos genera una capa arriba de la capa de origen esto para que nos va a servir para delimitar que elementos queremos utilizar en ese momento y que elementos no queremos utilizar a su vez de que no nos esté modificando varios elementos a la vez muy bien ahora que hacemos primero bloqueamos la capa número 1 donde estoy posicionado le damos clic para generar un candado de bloqueo que nos va a impedir que modifiquemos la capa número 1 muy bien ahora ya hecho esto vamos a agarrar la herramienta que les explicaba la clase anterior la herramienta de pluma la seleccionamos y vamos a empezar a vectorizar los elementos de la cara para ello le damos clic en cualquier parte de la cara como vemos en la pantalla y nos genera un punto de ancla que es este pequeño puntito de color rojo que vemos en el monitor este puntito es el elemento más básico para una vectorización x o y ahora que vamos a hacer vamos a empezar a vectorizar las curvas si yo quiero vectorizar curvas en este caso del tigre o de cualquier otra figura que tenga simplemente me coloco a la altura de la curva que yo desee le doy clic sostenido y empiezo a mover mi vector hacia el lado que le corresponde en este caso hacia el lado derecho para generar una curvatura hacia el lado izquierdo como podemos observar en pantalla una vez que ya tenga la curvatura como vemos en el monitor lo soltamos y vemos que ya se nos generó el primer vector que nos está haciendo la curva del tigre ahora que procederíamos a hacer le damos clic en el símbolo de punto de ancla para empezar a crear un vector desde cero y así empezaríamos a vectorizar cada uno de los elementos de la cabeza del tigre vamos yendo poco a poco y también va a haber otra situación que vamos a poder encontrar a continuación que es que nos está generando una marca de color blanco que nos está tapando ciertos elementos de la cara del animalito en este caso vamos a quitarle el color para que no perdamos ningún elemento de detalle de la cara del tigrecito esto va a ser bastante bueno puesto que no queremos que dejemos de ver los ojos, la nariz, etc. y ya posteriormente le daremos color a estos elementos muy bien, vamos a darle con los vectores poco a poco aquí pasamos esta parte seguimos haciendo este vector curvo y así poco a poco de tal forma que nos vayan quedando los elementos tal cual al dibujo que tenemos de base así vamos pasando hacia acá a otro lado y ahora hacia acá muy bien, vamos a ir acomodando cada uno de estos elementos a como nosotros creamos que deben ir en nuestra imagen vectorial poco a poco los vamos a ir acomodando y ya tenemos ahora sí vectorizada la primer parte de la cabeza sin embargo puede ser que haya ciertas partes donde no se vea del todo bien acomodado qué podemos hacer para modificar estos puntos donde se ve si no deforma un tanto no similar al dibujo de origen agarramos la herramienta selección directa que recordamos es la flecha de color blanco le damos clic en el punto que deseemos modificar ya que le hemos dado clic empezamos a modificar este punto hacia la altura que nosotros deseemos y esto lo podemos ir realizando con los diferentes puntos de ancla que vayamos queriendo modificar si aún así no podemos modificar o no tenemos el resultado deseado no hay que preocuparnos lo que hacemos es nos vamos a la herramienta de pluma le damos clic sostenido y agarramos la herramienta añadir punto de ancla aquí agregamos otro punto donde nosotros deseemos que queremos modificar el trazo vectorial y a una vez seleccionado agarramos la herramienta de selección directa y empezamos a modificar el punto que nosotros deseemos así poco a poco y vean como se modifica solo ese punto sin afectar a los otros puntos de ancla ahora ya hecho esto ya nuestro tigrecito empieza a agarrar más forma al menos en la parte vectorial de la cara vamos a pasar a lo último que sería la barba del tigre para ello vamos a crear una nueva capa ya creada esta nueva capa que sería lo siguiente a realizar bloqueamos la capa número 2 donde teníamos el rostro de la cara nos posicionamos en la capa número 3 y vamos a agarrar la herramienta de pluma normal la seleccionamos y vamos a empezar a vectorizar los elementos de la barba vamos poco a poco guiándonos en el dibujo de origen que tenemos otra cosa si se equivocan como me pasó a mí que en sí calcule mal la curva de mi tigrecito que podemos hacer en este caso existen unos elementos llamados shortcuts que en español si lo quieren llamar así son atajos de teclado estos comandos nos van a servir para realizar acciones largas de maneras cortas como son en pc control z que es el que nos va a interesar o en mac comando z este primer shortcut que les estoy diciendo sirve para ir un paso atrás lo apretamos por favor dependiendo del caso de su computadora y como ven eliminamos el error que teníamos en el momento seguimos vectorizando y ya no hay ningún problema en que la vectorización al inicio no nos haya quedado del todo a como nosotros quisiéramos vamos revisando poco a poco cada elemento de la barba muy bien ahora recuerden una vez que hagan una curva le dan clic en el centro para que así el elemento vectorial puedan empezarlo desde cero seguimos con los vectores hacia acá aquí como ven me volví a equivocar apretamos comando z o control z dependiendo de cual sea el caso y seguimos vectorizando como ven no hay como un error que no se pueda corregir simplemente hay que notarlo y ya una vez que sepamos ah ok aquí tuvimos una pequeña inconveniencia si así lo queremos llamar pues lo corregimos con el control o comando z y seguimos vectorizando la barba perfecto y cerramos en el punto donde iniciamos otra cosa que tenemos que tener bien clara es que siempre que vectoricemos cualquier elemento hay que terminar nuestro trazo en el lugar donde lo empezamos muy bien ya que hemos terminado los dos elementos principales de la cara ya nada más nos faltarían las orejitas y vamos a pasar con ello agarramos la herramienta flecha de selección normal para indicar que hemos terminado de vectorizar la barba creamos una nueva capa para lo que serían las orejas bloqueamos la capa de la barba y volvemos a agarrar nuestra herramienta de pluma muy bien ahora ya que hemos hecho esto empezamos a vectorizar los elementos de la oreja de igual manera si llevan elementos curvos lo vectorizamos de esa misma forma que todo nos dé la sensación de tener el dibujo que hicimos de forma manual o a mano alzada porque si también cada uno de ustedes podría hacer un dibujo a mano alzada después tomarle foto o escanearlo y ya después vectorizarlo de tal forma que nos dé el resultado que vamos a ver posteriormente ya una vez que nuestro tigre esté terminado porque si bien cuál es el paso inicial y perfecto para empezar a vectorizar es que siempre primero vectoricen o mejor dicho dibujen a mano alzada y ya una vez que lo tengan dibujado a mano alzada empiecen a vectorizar por medio de la computadora en Illustrator su dibujo esto siempre les va a dar un buen resultado y va a ser el paso perfecto para realizar un dibujo digital muy bien y ahora que hemos terminado de vectorizar las orejas la cara y la barba ya habríamos terminado esta primera fase lo último que debemos de hacer es indicarle el nombre a cada una de las capas en la capa número 2 le damos doble clic y ahora que hemos seleccionado la opción donde dice capa número 2 borramos con nuestro teclado el nombre de la capa original y ponemos cara como nombre hacemos lo mismo con la capa número 3 borramos el nombre y ponemos barba muy bien y hacemos lo propio con la capa número 4 poniéndole orejas perfecto y ya con esto habríamos terminado por hoy lo que es la clase de cómo vectorizar la cara del tigrecito proseguiremos ahora a lo que es realizar la vectorización del cuerpo de este animalito estás a un clic de aprender algo nuevo y ya con esto Gracias.